Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero hablarle a la gente que lleva días afuera en la protesta y a todos los opositores a lo largo y ancho del país. A la gente que está golpe a golpe dejándose escuchar. A la gente que hoy y mañana se preocupa por el futuro sombrío que le espera a este país. No puedo decirles el discurso que me gustaría. No tengo, desgraciadamente, buenas noticias para ellos. El PRI y el PAN están terminando de entregar nuestro patrimonio energético. Es de suponer que tendrán varios interrogantes. Quiero compartirles algunas reflexiones de sentido común desde este salón, pensando en todos ustedes. Si tomamos un mapa del mundo y lo observamos un poco, veremos países con litorales, con bosques, con desiertos y con recursos energéticos y sin ellos. Unos tienen mucho y otros tienen poco. Unos viven bien, otros en pobreza extrema. ¿Cuál es el destino entonces de los ricos y cuál es el destino de los pobres? ¿Deben quedarse así para siempre? Si un rico llega y arrebata al que tiene para tener más y despojarlo al que nunca ha tenido nada. ¿Cuál es el sentido entonces de la civilización si esa es la manera como viven los depredadores? ¿Para qué tener entonces un país y una patria en la cual creer y respetar? Seguramente se han de preguntar ustedes. Con estas preguntas llego a esta Asamblea a solicitar que se derogue el contenido del artículo 27 de dicho dictamen. Lo que se hace con esta reforma es la lógica que explicaba hace un momento el poder sin freno que llega a arrebatar. En este artículo tenemos la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto está entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. Se permitirá la participación de particulares en su aprovechamiento de manera similar como se hace en la explotación minera. En materia de hidrocarburos ya se podrán explotar por particulares con concesiones protegidas por leyes secundarias a modo de los dictadores. Contratos que otorguen todos los derechos que necesiten los particulares para llevar a cabo su jugoso y perverso negocio. No nos confundamos. Desgraciadamente, así están las cosas. La puesta en práctica de este tipo de contratos, como han ocurrido en otros lados del mundo, abre el camino para colocar los intereses particulares al margen de las disposiciones constitucionales. ¿A quién quieren engañar? Se atenta contra la soberanía de la nación, teniendo implicaciones funestas para los mexicanos. Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios y ejidatarios, hasta el hecho de compartir económicamente con particulares la producción y transferirles la incorporación de activos a sus empresas, es imposible pensar en un escenario en el que bajen los precios de la luz o los combustibles. De esta manera, sujetos a la lógica de mercado y en nombre de la eficiencia, comenzarán los despidos masivos en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánta infamia van a darles a los particulares la posibilidad de que tomen directo y absoluto control de bienes y derechos que son originalmente de la nación? Esto, señoras y señores senadores, se ha dicho una y otra vez, es una privatización del patrimonio de todos los mexicanos. ¿Debemos seguir fincando nuestra política en la liberación y abandono, dejando el futuro de nuestro sector energético en manos del mercado y la competencia? Eso ya lo han decidido ustedes. Para justificar la exigencia de aplicar medidas diferentes, basta con mirar los índices de pobreza y desigualdad social que vive nuestra población. Deténganse en su reforma. Un juicio popular los está demandando allá afuera, señores del PRI y del PAN, y aliados serviles que los acompañan. Sí a la consulta popular, no a la reforma energética del ausente presidente de este país. Concluyo con mi reflexión que hago para la gente que está en la protesta, la entrega del patrimonio de los mexicanos, no nos hará bajar las manos. Al contrario, sé que el pueblo se los cobrará, y créanme, no tardará mucho para que se los regresemos a la nación. Si el pueblo lo decide así, una mujer o un hombre de izquierda se los volverá a expropiar, así que ni se pongan muy cómodos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en Votación Económica si se admite a discusión la reserva presentada por la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si se admite a discusión la reserva. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite a discusión la reserva, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros. Esta prisa por avanzar en el proceso legislativo nos ha impedido examinar las consecuencias de lo que se está probando. Hemos pasado de largo sin referirnos adecuadamente al sistema eléctrico. Hemos hablado mucho del petróleo, pero del sistema eléctrico nos hemos ocupado pocos y poco. La industria eléctrica en nuestro país funciona a partir de un modelo económico verticalmente integrado que ha dado resultados extraordinarios. En México, la cobertura del sistema eléctrico da para prácticamente el 97% de los hogares. Tenemos un sistema eléctrico nacionalmente integrado. Situación envidiable para muchos países, incluso para Estados Unidos, que no tiene un solo sistema eléctrico, sino varios sistemas. Quizá a estas horas de la noche, muchos de ustedes, este razonamiento les pudiera resultar tedioso. Sin embargo, lo hago porque es esa naturaleza integrada del sistema lo que le ha permitido ecualizar distintas tecnologías, distintos costos y mantener tarifas que, si somos atentos, observaremos que ha permitido garantizar el acceso a la electricidad a las familias de menores recursos. A la infraestructura hidroeléctrica del país se ha podido combinar con la nucleoeléctrica, la geotermia o las termoeléctricas a combustóleo o de ciclo combinado. Todas estas tecnologías en su operación tienen distintos costos que se orientan, de acuerdo a la ley, hacia aquella combinación que resulte en el menor costo. Y este es lo que hay que analizar. Apuntan hacia aquellas de combinación que resulte en el menor costo. ¿Conocen ustedes un país donde exista un sistema eléctrico similar? Difícilmente podrán conocer uno. Responderán que hoy las tarifas en México son más caras que en los Estados Unidos y para algunos segmentos tendrán razón. Ahora preguntemos, ¿por qué es esto? Y la respuesta está en los combustibles. Todos sabemos que el petróleo ha tenido precios de más de 100 dólares y esto ha impactado los precios del combustóleo, distorsionando la estructura de costos. La propaganda oficial, esta profusa propaganda oficial, nos ha repetido que uno de los resultados de la reforma será la disminución de las tarifas eléctricas derivadas del uso de gas natural que tiene costos muy bajos. Efectivamente, esa sería una solución si la región de América del Norte pudiera generar sólo con gas, agua y capacidad nuclear. Desafortunadamente, eso no es posible porque hasta en el mejor escenario se tiene que recurrir a otras fuentes. En esa lógica, piensen ustedes lo que ocurrirá en nuestro país si se desmembra la Comisión Federal de Electricidad, se abre un mercado de generadores, como dice el modelo que ustedes impulsan. ¿Habrá plantas mercantes de ciclo combinado que tendrán costos muy bajos y otras plantas a combustóleo o carbón que tendrán costos mucho más altos? ¿Cuáles serán las tarifas? ¿Las de las plantas con costos más bajos? Por supuesto que no. Muchos de ustedes, senadoras y senadores del PAN y del PRI, son empresarios y tienen una lógica de negocios muy clara. Si ustedes fueran dueños de los negocios más modernos que generaran con gas, ganarían el mercado, pues darían tarifas más bajas. ¿Empujarían el mercado hacia las tarifas más bajas? ¿Se mantendría siempre un sector de generadores con costos más altos y ofreciendo tarifas más altas? ¿Cómo evolucionaría el mercado? Les pregunto. No alcanzo a percibir su conclusión, pero les diré. La experiencia de Gran Betraña, en California o en otros países que desregularon, incluso en México, en los años 30, 40 o 50. La experiencia para monopolios naturales, para actividades de red, como es la electricidad, es que el mercado tiende a alinearse hacia los costos marginales más altos porque permite que los más eficientes o con ventajas de costos, como precios de gas bajos, adquieran ganancias extraordinarias y eso sea un estímulo para realizar actualización abierta sobre la red. Ustedes lo saben, es la mano invisible del mercado que tiende a ajustarse hacia las obtenciones de las ganancias más altas, quizás como ustedes hacen en sus negocios. Miren lo que ha pasado en la telefonía del país, que es una actividad también de red. Tenemos tarifas bajas o las televisoras, etcétera, etcétera. Me dirán que por eso habrá reguladores. Déjenme decirles que la experiencia de todos los reguladores en todo el mundo es que los grandes jugadores terminan por capturarlos y que requiere más que de reglas, de una cultura de honestidad, algo que aquí no existe. El dictamen mantiene a los reguladores atados al Ejecutivo. No logró independizarlos, como propuso el PRD en sus iniciativas. A propósito, ¿alguien me podría decir dónde trabaja hoy la exsecretaria de Energía, la señora Géser? Pues es consejera de Ibedrola, a quien ella misma reguló. Señor senador, le pido que concluya su intervención. Concluyo, presidente. Donde trabajó el expresidente de la CRE, Héctor Olea, pues pasó a dirigir Tractebel. ¿Esos son nuestros reguladores? El problema es que los órganos de regulación tardan décadas en madurar y es el primer requisito que cumplen los estados antes de desregularse. Entonces, ¿a dónde llevan ustedes al país? ¿Sus recientes órganos reguladores de telecomunicaciones funcionan? Claro que no funcionan. Los mercados no se comportan positivamente de manera automática. Ustedes han votado cambios que desarticularán a la CFE. A cambio, sólo tendremos un gran desorden y riesgos económicos terribles. Ya lo verán. Ya lo verán, señoras y señores senadores. Por lo anterior, le solicito que no se admita el cambio al artículo 27 en materia de electricidad. Muchas gracias. Gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la presente reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite la reserva, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador. Gracias por concederme veinticinco minutos, señor presidente. Voy a pedirle que antes de que empiece a hablar, porque esto está muy desierto, que haga la rectificación de coro, un compañero presidente, porque esta sala está muy vacía. Y de alguna manera, pues esto ayude a que... Señor senador, le informo que a juicio de esta presidencia existe el coro legal para que la asamblea pueda continuar, por lo cual le pido que haga uso de la palabra para desahogar la reserva que presentó. Bueno, ya vimos que han perdido el juicio. Está bien, presidente. Compañeros, en esta parte que estamos tocando del artículo 27, para los que hemos estado haciendo una vida de lucha social en el campo, tiene una gran trascendencia la forma como ahora se pretende volver a mutilar este artículo. Ya se los habíamos dicho desde las comisiones. No compartimos el método con el que se ha estado haciendo y más que a este artículo ahora se le sumaron otras adiciones que no aparecían inicialmente en el dictamen. Y esto hace que finalmente esta ilegalidad, pues no la podamos convalidar. Por eso la reserva que hemos hecho, porque una de las partes perjudiciales que aquí se advierte es que están creando dos nuevos organismos que no estaban planteados a la Comisión Federal de Electricidad, la desaparecen en dos partes. Y ese discurso que hemos estado insistiendo de la dualidad con la que se manejan hace efectivamente mantenernos en la firmeza de pedir que desaparezca este artículo 27 tal y como está propuesto. Yo quiero decirles que cuando se nacionalizó la industria eléctrica hay un diputado, José Guillermo Salas, que hace una cita. Tenemos que tener una industria eléctrica en manos de mexicanos que habrá de servir para el futuro, para que en el futuro la industria eléctrica no se guíe por intereses económicos, no se guíe por un sentido y un espíritu de lucro, porque no se lleve de electricidad únicamente a donde se produce un interés, una ganancia, porque la necesaria electricidad llegue a servir a los hombres del campo, porque la electricidad con un sentido de justicia social sirva a los hombres del centro, del norte y del sur de la República, porque la electricidad sea un servicio que satisfaga los intereses del pueblo mexicano. Esta era una de las consideraciones que se hicieron cuando se estaba precisamente nacionalizando la industria eléctrica. Hoy la estamos nuevamente desincorporando del patrimonio de la nación para entregarla a extranjeros, cosa que ya la habían practicado en el sexenio pasado y que de alguna manera nos deja la posibilidad de las puertas abiertas para que se entregue este sector eléctrico a los privados. Han insistido mis compañeros en la dualidad de este artículo que es de los más importantes, ya se ha referido a todo el contexto histórico en el que se dio, cómo se dan los contenidos. Han insistido desde diferentes momentos los compañeros por qué no otorgarle a los privados el usufructo del petróleo. Y yo quiero que recordemos algo que en el constituyente del 17 se dijo ahí entre los debates por Francisco J. Mújica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Romano y Luis Monzón, ahí se estableció una de las citas que el extranjero en raras excepciones ni siente con nosotros las lamentaciones de la patria ni se preocupa en nada por el bienestar y engrandecimiento de México. Por lo regular, su único afán es procurarse una fortuna que le permita vivir cómodamente. Hemos estado entregando nuestro país a el gran capital extranjero. Yo decía en días pasados que estábamos en las comisiones discutiendo que antes los norteamericanos invadían naciones para apropiarse de los recursos y está llena la historia de lo que han hecho. Y ahora compran gobernantes para poder, desde la legalidad que dé el cargo, tratar de legitimar acciones en contra del pueblo. Esto que hoy estamos abriendo, de gran riesgo para la nación, va a dejar precedentes graves que a muchos nos han preocupado. Nosotros hemos abrazado la participación social y hemos tenido siempre referencias históricas de lo que nuestro país significa y de lo que nos sentimos orgullosos muchos. Señor Senador, le pido que concluya su intervención en virtud de que su tiempo ha terminado. Gracias, Presidente. Voy a terminar y como no voy a acabar de analizar mi documento, le voy a pedir que lo integre íntegro al diario de los debates, pero recordándoles que este saqueo que por propia voluntad estamos aceptando nosotros va a hacer que en los próximos años empecemos a lamentar lo que hoy con júbilo se ha festinado por la gran irresponsabilidad de obedecer, no a los intereses de la nación, sino a intereses extranjeros. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Gracias, señor Senador Isidro Pedraza Chávez. Con mucho gusto pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por el Senador Isidro Pedraza Chávez. Gracias, señor presidente. Con su permiso, senador presidente, compañeras, senadoras, compañeros senadores, actualmente corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación. Con esta reforma, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya no serán organismos públicos, sino empresas con la capacidad de desprenderse de todas sus funciones más relevantes vía la contratación. Serán empresas con la consigna y la obligación de competir, pero en las peores condiciones. Lo que realmente importa en esta reforma tan llena de contradicciones es abrir un paraíso para la inversión extranjera. Pemex es un organismo emblemático de la soberanía. Su creación tiene como origen una de las decisiones más dignas y valientes que un gobierno y un país hayan podido asumir en la época moderna, la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Por ello, con esta reforma se da un golpe artero a la soberanía, pero también a la dignidad nacional. El Estado queda relegado a una función de espectador para dar paso a la competencia voraz, el remedio que resolverá todos los males, según se afirma en la tecnocracia neoliberal. El artículo 27 del dictamen es el que permite una privatización directa, absoluta, total y extrema de los recursos petroleros de este país. Si aprobamos el artículo 27, tal como viene en el dictamen, todas las actividades productivas del sector energético podrán ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas. Los contratos y licencias que se establecen en este artículo abren la posibilidad de tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. Si desplazamos a Pemex de la cadena productiva de petróleos, los mexicanos ya no podremos resolver soberanamente lo que queremos hacer con el petróleo y la electricidad. En adelante, estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos que se celebren. Si se aprueba el dictamen, se entregaría el petróleo y sus rentas económicas a compañías extranjeras y la electricidad a especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. Lejos de modernizar y fortalecer a Pemex y consolidarla, como la expresa más rentable y exitosa que tenemos los mexicanos, se le pretende debilitar al obligarla a entrar en un proceso de extinción. Se le quitan áreas petroleras, se le despoja de todos sus gasoductos, se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías privadas, se le quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento y se le obliga a competir en las peores condiciones. Por lo que vea el Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, de aprobarse el dictamen en sus términos, el sector privado podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos, con plena libertad para realizar la prestación del servicio y desde luego para cobrarlo como mejor le convenga. En el artículo 28 encontramos una más de las grandes contradicciones de la reforma que se pretende imponer a los mexicanos. Por un lado, el texto mantiene la exploración y extracción de hidrocarburos como áreas estratégicas. Por otro lado, se mandata el rompimiento del monopolio del Estado mexicano en dichas áreas. Es falso que quitar al Estado la exclusividad y entregar a grupos privados las principales actividades habrá o se generará un desarrollo de la industria petrolera. Es falso que esta reforma impulsará el crecimiento del país. Los grandes consorcios vendrán a México a explotar la riqueza natural con la sola visión de lucro, la mayor utilidad en el menor tiempo posible. Que nadie se engañe. Es el Estado el único que puede garantizar que en la explotación del petróleo exista una nacionalidad, una racionalidad distinta que ponga por delante la seguridad energética, la sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos en sentido de equidad. El retorno de las compañías extranjeras provocará que buena parte del presupuesto que hoy se utiliza para construir escuelas, carreteras y hospitales, se ha mutilado. Que vaya a engrosar la riqueza de unos cuantos multimillonarios. Además, habrá incrementos frenéticos a los precios de la gasolina, diésel, gas y la energía eléctrica. Como consecuencia de ello, vendrán las alzas generalizadas en los precios, tarifas de todos los productos básicos. Esta reforma atenta, pues, contra la soberanía, pero también contra la justicia social. La reforma que se pretende concretar constituye una alteración mayúscula del pacto social que con todo y sus carencias y desviaciones ha dado estabilidad y desarrollo al país. Pacto social que a pesar de los elevados índices de corrupción gubernamental ha asegurado la existencia de recursos para paliar, en alguna medida, la miseria, la inequidad y el atraso. Las reformas oficializan la desaparición del Estado Social y la entronización de un Estado neoliberal que abandona a su suerte a la población y se consagra a satisfacer los apetitos de ganancias de las grandes capitales, especialmente los extranjeros. Compañeras y compañeros, escuchemos a los ciudadanos. El descontento político y social se manifiesta a lo largo y ancho del país mientras en este Senado se acelera el paso para aprobar la última de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal como si se tratara de un asunto de rutina legislativa, como si no se tratara del tema más importante para los mexicanos, la riqueza energética. Tal vez en lo inmediato logren su propósito, pero posiblemente condenen con ello al país a un ciclo de inestabilidad y precariedad institucional extrema, porque ninguna nación moderna puede aspirar a la convivencia armónica en ausencia de un pacto social que incluya y represente a la mayoría no de las cámaras, sino de la población. Por su atención, muchas gracias. Y le pido, Presidente, también que incluya toda la participación y el documento integral en el diario de los debates. Con gusto, señor Senador. Informo a la Asamblea que el Senador Raúl Morón Orozco presentó dos reservas y por eso es que se le dio un tiempo mayor a los cinco minutos. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el Senador Raúl Morón Orozco. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de admitirse ambas reservas presentadas por el Senador Morón. La del 27. Sí, primero la reserva del artículo 27. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarla levantando su mano. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano. Bueno, no se admite la reserva al 27. Gracias, señora Secretaria. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Fidel de Médici Sidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una reserva al artículo 27 constitucional. Muchas gracias con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Quiero compartir con ustedes las palabras hechas propuesta del general Cárdenas y del ciudadano presidente Adolfo López Mateos sobre el tema energético. El general Cárdenas planteaba en una propuesta que hace al Congreso de la Unión en 1938 en los casos a que se refieran los dos párrafos anteriores el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y sólo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos. La Cámara de Diputados el 26 de diciembre de 1938 dictaminó la propuesta del General Cárdenas en los siguientes términos Sin duda en ese entonces los ciudadanos diputados estaban atentos al discurso al planteamiento del General Cárdenas y plantearon lo siguiente en concepto de esta comisión y de acuerdo con la amplia exposición de motivos que a su iniciativa agrega el ciudadano presidente de la República la reforma propuesta es una consecuencia lógica de las disposiciones dictadas a partir del 18 de marzo último en que se llevó a cabo la expropiación petrolera por consiguiente haciendo suyos los conceptos expresados en la exposición de motivos esta comisión se permite someter a nuestra consideración el siguiente proyecto de ley que adiciona el párrafo sexto del artículo 27 la reforma fue aprobada por unanimidad en la exposición de motivos se planteaba una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no sólo podrá atender las necesidades del país sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior no se ve motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser sino antagónicos a lo menos distintos de los intereses generales cuya tutela procura el gobierno con todo empeño y energía en el tema de la energía eléctrica el ciudadano presidente Adolfo López Mateos el 25 de octubre de 1960 planteaba así como las operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto requieren como en el caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólido líquidos o gaseosos ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano corresponde exclusivamente a la nación generar conducir transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines ambos presidentes planteaban la rectoría del Estado como elemento central de sus propuestas tanto en el ramo de hidrocarburos como de energía eléctrica el artículo 28 está planteando que no se podrán realizar concesiones sin embargo en su parte final plantea que mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contrato con estas o con los particulares y al final en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberán afirmarse en las asignaciones o contratos compañeros reflexionemos si son propiedad de la nación los hidrocarburos no se debe compartir la renta petrolera las ganancias la producción la transmisión de energía la transmisión onerosa de hidrocarburos ni los contratos con la energía eléctrica la privatización se va a consolidar a través de estos instrumentos y esto es lo que el Senado de la República tiene que impedir por eso la propuesta es que el texto del artículo 27 quede tal cual por su atención muchas gracias gracias señor senador Fidel de Médicis Hidalgo pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Fidel de Médicis Hidalgo consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva presentada quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se admite la reserva presidente gracias señora secretaria a continuación se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática para presentar su reserva también al artículo 27 constitucional en virtud de que no se encuentra se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del partido del trabajo para presentar su reserva al artículo 27 constitucional con el permiso presidente el proceso legislativo que ha seguido la reforma en emergética es el mejor ejemplo para demostrar que en México gobierna una oligarquía quienes lo único que han hecho es buscar legitimar a través de las elecciones oficiales la decisión de vender la riqueza de la nación lo anterior en virtud de la negativa de parte del gobierno federal y sus aliados para llevar a cabo una consulta popular y así tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía frente a un tema trascendental y que será el parteaguas para el futuro de la nación las verdaderas democracias han demostrado que frente a decisiones definitorias para su nación se debe consultar a la opinión pública para legitimar decisiones que afecten la vida económica política o de seguridad de todos los ciudadanos en cambio la prisa con la que se ha dado el proceso legislativo de esta reforma demuestra que no hay interés ni voluntad de tomar en cuenta a todas y todos los mexicanos aquellos que piensan que sólo por haber obtenido un escaño tienen la facultad de legislar ignorando la voluntad popular para beneficiar a grupos de inversionistas nacionales o extranjeros traicionan la patria yo quisiera creer cuando escucho a quienes han defendido esta iniciativa y a quienes creen en esta reforma quisiera creerles que en verdad habrá ese beneficio del que hablan para la población para este país pero hay antecedente y está la historia que nos dice y que nos hace pensar y reflexionar que nada de esto sucederá ahí están ya algunas privatizaciones en el pasado la de telecomunicación ahí está la privatización de Telmex ahí está la privatización la privatización de ferrocarriles nacionales ahí están ya muchas que nos debieran de servir de muestra de que no es propiamente con estas privatizaciones como se genera una mejor distribución de la riqueza sin duda la modificación al artículo 27 que permite esta participación privada vendrá modificar la vida pública la vida social y la vida económica será a partir de esta modificación y lo veremos en este Senado lo veremos en la Cámara de Diputados como a partir de la participación de los particulares a través de contratos a través de licitación estarán en estas Cámaras defendiendo sus intereses y ello indudable influirá en la vida política de nuestro país una vez que esto suceda también tendrá impacto en el tema económico porque dejará de ingresar a las arcas de nuestra Secretaría de Hacienda más de un billón de pesos que en este momento recibe por la renta petrolera por eso me parece y el planteamiento es que debe retirarse este de este dictamen la modificación al artículo 27 constitucional es cuanto señor presidente gracias señor senador David Monreal Ávila pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador David Monreal Ávila consulto a la asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se admite la reserva presidente güera tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado para presentar reserva del artículo 27 hasta por cinco minutos Mario Delgado después sigue Fernando Mayanz después Armando Ríos Pite después Robledo Mario Delgado por favor Senador ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Presidente? Sí, por favor Sí, por favor pero hasta por cinco minutos gracias gracias presidente compañeras compañeros dice Milán Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha del hombre contra el olvido y eso es lo que estamos perdiendo el día de hoy de las múltiples citas históricas que se han hecho en esta tribuna el día el día de hoy el artículo 27 muchos han hablado ya de él la importancia que ha tenido en nuestra historia pero a mí lo que me llama la atención es cómo se ha decidido definir la propiedad de los hidrocarburos es de los mexicanos siempre y cuando estén enterrados son de México son de su población si están debajo de la tierra pero si están si se extraen ahí ya es otra cosa ahí ya no son propiedad de la nación ahí pueden utilizarse para pagar contratos pueden utilizarse para pagar licencias se vuelve un producto más pero qué es lo más grave detrás de esta idea pues de que realmente la única utilidad que tiene el petróleo es su venta que hoy no lo confirmó por la mañana el presidente de la comisión de energía diciendo en una entrevista que este es un asunto de ingresos o sea no es una reforma energética este es un tema realmente de ingresos cómo se demuestra esto también veamos el propio artículo 27 constitucional en el caso del agua que dicen el agua la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación la infraestructura para extraerla distribuirla tratarla inclusive en el subsuelo puede ser asignada a particulares mediante contratos de obra pública pero ese contrato no da a los contrastistas el derecho a aprovechar y explotar el agua a obtener rendimientos a partir de su extracción sigue siendo propiedad de la nación aunque la obra necesaria para ello la haya hecho el particular porque entonces damos derecho absoluto a los particulares aprovechar el petróleo cuando no lo hacemos siquiera con el agua derecho que ni siquiera depende de condiciones por cierto como se está planteando en esta reforma de producción eficiencia o logro de resultados sino de lo que se vaya a pactar discrecionalmente en cada uno de los contratos o licencias con las empresas extranjeras lo dicho así como el subsuelo lo que va a pasar con petróleo mexicanos quedará en total en total opacidad pensaba yo hace rato que en la mecánica en toda su gestación esta reforma se parece mucho a la educativa se parte de un consenso común en el caso de la educación que teníamos que mejorar la educación aquí todos coincidimos en que tenemos que mejorar el sector energético se hace un diagnóstico falso en el caso de la educación el chivo expiatorio son los maestros en este caso ex-Pemex planteamiento en la educación evaluemos a los maestros y corramoslo en el caso de la energética abandonemos a Pemex dejémosla como dijeron hace rato por aquí su sentencia de muerte que se vaya muriendo poco a poco lo que no incluimos en el diagnóstico educativo es porque los maestros fueron perdiendo su entrenamiento porque fueron perdiendo su capacidad de estar actualizados porque fue una omisión por parte del Estado y porque el Estado se dedicó a corromper la relación con el magisterio ¿qué pasó en Pemex? pues es justamente el gobierno que se dedicó a corromper a esa empresa a echarla a perder y tenerla en las condiciones que está actualmente y ahora la solución termino presidente que se plantea pues son falsas salidas es un menú de opciones que se plantean a partir de diagnósticos falsos y de encontrar también falsos culpables pero sobre la mentira no se pueden construir grandes cosas y eso es lo que está pasando con esta reforma energética si quisiéramos cambiar la visión de pasar de un petróleo que solo tiene como destino exportarse tendríamos que ver lo que hicimos en años anteriores con nuestro país con nuestro petróleo durante más de 40 años el petróleo fue de autoabastecimiento y en raras ocasiones se exportaba se exportaba para cambiarlas por maquinarias o por insumos que servían para fortalecer la propia industria ¿por qué? porque la soberanía del país dependía de su desarrollo interno por eso el estado era promotor de conducir y promover el desarrollo económico y social esa visión la abandonamos a partir de los ochentas donde empezamos a ver el valor financiero del petróleo y esta reforma está basada en esa concepción y ya sabemos que no nos ha dado resultados en los últimos 30 años y no nos los va a dar porque la estructura de gasto con los ingresos adicionales que se están planteando en nada va a cambiar a lo que se ha venido haciendo por eso les pido compañeras compañeros pues que votemos en contra de este artículo muchísimas gracias gracias señor ruego a la secretaría consulte a la asamblea si es de aceptarse la propuesta del senador delgado consulto a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se acepta la reserva presidenta gracias en el uso de la palabra el senador Fernando Mayanz gracias ¿Será que están lúcidos todavía hasta ahora? ¡Sí! Me piden que deje correr el tiempo aquí en silencio para que pasen mis minutos. Yo quería... Digo, qué bueno que está aquí el presidente del Senado, me da gusto con el ejemplo. Pero pues mire, aquí las cámaras, a ver, camarógrafo del canal del Congreso, mire, Acción Nacional, no veo a nadie. Son solamente los espíritus. O sea, no hay nadie aquí de Acción Nacional para que escuche los argumentos. Uno... Una gaviota no hace verano. No, sí, ya camarógrafo, ya... Ya recorrió aquí. Ya se fueron a dormir. Es lamentable que este Senado no haya tenido la capacidad para congregar esfuerzos y coincidencias en favor de México para evitar mayores males con esta política privatizadora de los bienes y recursos nacionales que hoy traiciona el único y verdadero pacto constitucional entre los ciudadanos, el contrato social que brinda sustento a la Fundación y plena vigencia a la existencia del Estado mexicano. Con la adición de un párrafo séptimo al artículo 27 constitucional contenido en el dictamen no sólo vulnera el principio de exclusividad sino también el que sustente el dominio directo de la Nación sobre tales bienes y recursos. Por un lado, de forma contradictoria dicho párrafo establece que entre comillas tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo la propiedad de la Nación es inalineable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Y por el otro, que la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Con ello, el dictamen abre la posibilidad de otorgar a particulares todo tipo de derechos incluidos los de la propiedad sobre los hidrocarburos en plena contravención a los principios constitucionales aludidos. Más aún, cuando el artículo cuarto transitorio del dictamen prevé las modalidades de contratación a través de las cuales se despoja a la nación de su riqueza energética tales como la de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia que hace un mes hablaba el Wall Street Journal y Bloomberg. Cabe decir que con esta última figura contractual de la licencia se estaría otorgando todos los derechos de explotación venta administración de los hidrocarburos y energía eléctrica. En materia de electricidad la propuesta de reforma del párrafo sexto del artículo veintisiete constitucional expresa de manera artificiosa la exclusividad de la nación en la planeación y el control del sistema eléctrico ya que abre plenamente a la inversión privada no sólo el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica sino también las demás actividades como la generación de las mismas a través de la celebración de contratos con particulares en torno al dominio directo de la nación sobre el petróleo y los hidrocarburos hay que decir que este tiene dos características relevantes desde el punto de vista constitucional como lo es la inhalibilidad e imprescriptibilidad lo que se traduce en que al ser estos bienes del dominio público no pueden ser propiedad particular a los redactores del dictamen se les olvidó que nuestra constitución se ha valido de este régimen al que están sujetos todos los hidrocarburos con el objeto de asegurar que la nación mexicana conserve siempre la propiedad de los mismos la facultad del congreso y la unión para tomar decisiones fundamentales tiene límites que debe respetar uno de ellos que es el principal el interés nacional que tratándose de nuestros recursos energéticos reclama la suma más global y genérica de los intereses de los intereses ya me distrajo usted señor de los intereses de la ciudadanía para defender a la nación a la patria que generosa aún se mantiene erguida por la lucha y trabajo de su pueblo por lo anterior propongo se suprime el texto del artículo 27 constitucional del dictamen es cuanto muchas gracias senador pido a la secretaría consulte a la asamblea si es de admitirse la propuesta consulto a la asamblea en votación económica si es de admitirse la propuesta quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se admite presidenta gracias senadora tiene el uso de la palabra el senador Armando Ríos Piter hasta por cinco minutos con su permiso señora presidenta acudo a esta tribuna sin dejar de subrayar la sorpresa que me significa el hecho de que estemos haciendo o proponiendo respecto al artículo 27 constitucional uno de los más importantes de nuestro texto constitucional un debate que insisto jamás quisieron dar quienes con aplausos han celebrado esta votación quienes con bombo y platillo nos han dicho que esta gran reforma habrá de transformar a México y no me deja de sorprender que pese a que exigimos en la comisión en las comisiones unidas que se diera este debate y que nos dijeron que ese debate será el día de hoy pues no me deje de sorprender que aquellos que señalaban que estábamos dilatando el debate pues hoy nos encuentran aquí ojalá que las cámaras del congreso puedan dirigirse para identificar cómo está este pleno en el debate más importante de la historia reciente del país y a mí me interesa subir aquí exponer los puntos de un servidor no solamente por contemplar lo que puedan opinar en este momento quienes han definido tener una mayoría mecánica en favor de este dictamen sino porque estoy convencido de que el diario de los debates en esta ocasión no será un lugar común no será un texto más sino que será en las participaciones de todas y de todos nosotros un lugar que sin duda alguna buscarán como referencia a las próximas generaciones respecto a por qué pasaron las cosas como pasaron respecto a aquellos que están convencidos de que este modelo es un modelo proactivo positivo generador de empleo y respecto a aquellos que como nosotros identificamos graves amenazas graves amenazas que no han querido debatir graves amenazas que por alguna razón mediante los distintos artilugios y las viejas prácticas quisieron pasar como una bola rápida en un dictamen del cual hay que mantener memoria y del cual hay que decirle a aquellos lectores en un futuro inmediato pues que algo pasó porque aquellos que quisieron votar este dictamen decidieron en lugar de acudir al reglamento en lugar de acudir a las prácticas que establece la propia ley que debemos de respetar decidieron acudir a la dinámica del chanchullo y eso no se me va a olvidar y lo importante es que no se le olvide a las futuras generaciones que en legislaciones tan trascendentes e importantes aquellos que han buscado en sus discursos querer enaltecer esta dinámica de dictaminación pues lo que recurrieron fue a las triquiñuelas fue a los duendes legislativos y a querer ocultar sus posiciones en lugar de debatirlas en público estoy en contra de esta redacción del artículo 27 constitucional porque en la misma lógica en la que trata de escudriñarse en este debate sin dar la cara en las discusiones tratando de meter bolas rápidas tramposas pues también se trata de decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas que las concesiones no se van a dar pero que ahora se llaman licencias y entonces ya no son concesiones o que por ejemplo el tema del subsuelo y la propiedad seguirá siendo de la nación porque así queda redactado pero que seguirán serán parte de los activos financieros de las empresas y esto lo quiero poner a colación porque me llamó mucho la atención la participación del senador Pablo Escudero que qué bueno que esté sosteniendo una plática de visión de futuro con el senador Carlos Romero de Shams cuando retaba a la izquierda señalándole que teníamos miedo respecto a este tema yo le quiero decir senador Escudero que la patria y la visión de nación no se construye con arrojo con bravoquinerías se construye con preocupaciones con planteamientos y con claridad y nosotros aquí en lo que han querido escudriñar entre las palabras en el texto más importante de la constitución lo venimos a debatir aquí no con miedos con propuestas y con señalamientos claros respecto a lo que son amenazas construir nación no es un tema de arrojo ni es un tema solamente de valentía es un tema de pensar juntos cuáles son las amenazas cuáles deben de ser las preocupaciones y ojalá que usted le entra a esa discusión para poder encontrar soluciones a lo que para nosotros son graves amenazas para la vida futura del país es cuanto señor presidente consulta la secretaría en votación económica a la asamblea si se admite discusión la reserva presentada por el senador Armando Ríos Piter por favor se le tarea consulta la asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se admite discusión la reserva presidente tiene el uso de la tribuna el senador Soé Robledo Aburto después seguiría el senador Benjamín Robles Montoya después el senador Adán Augusto López y después el senador Jorge Luis Preciado en ese orden para que todos para que estén atentos por favor hasta por cinco minutos senador muchas gracias senador presidente quisiera solicitarle antes de que empiece a correr a correr el tiempo reglamentario para el reloj hacerle una muy respetuosa pregunta que ya no depende ya no tiene que ver ni con un servidor ni con nuestra bancada sino con el senado y una que ya me parece una falta de respeto de la Secretaría General de la Secretaría de Gobernación mire a las 14 a las 16.36 a las 4 de la tarde hicimos una solicitud para que este debate se transmitiera en cadena nacional la Secretaría de Gobernación en Bucareli está en 930 metros de este senado si usted le calculan son como 1.263 pasos algo así como 13 minutos lo que se hace de aquí a Gobernación si se fueran caminando con nuestra solicitud que nos respondieran y regresaran yo aquí quiero citar a un demócrata como Adla y Stevenson que alguna vez dijo puedo esperar su respuesta hasta que el infierno se congele quiero respuesta mía hace como 20 minutos o 30 minutos me dice o menos alguna cosa si en la noche está el oficio de Gobernación ahorita le doy copia a usted para que lo pueda ver continúe por favor muchas gracias y celebro que nos hayan contestado 10 horas después ciudadanas y ciudadanos senadores esta reforma al artículo 27 de nuestra constitución ya se había dicho antes es la reforma del contratismo es la reforma de la privatización abierta y descarada de los recursos y lo preocupante de esta reforma es que estamos convirtiendo a la soberanía nacional en la burocrática acción de contratar en la burocrática acción de pedir que otros hagan lo que el Estado le corresponde y en ese proceso en ese trámite pagar altas sumas generar corrupción ofrecer porcentajes de ganancia o incluso pagar en especie con petróleo y si algo le ha dado muy mala fama a la CFE y a Pemex es justamente la corrupción y esa corrupción muchas veces está vinculada con el contratismo a una práctica que todos los partidos han dicho que se tiene que combatir con esta reforma lo que se está generando es que se amplíe que se justifique que se legalice que se extienda y sobre todo que se haga el eje de todo el trabajo de las principales empresas del Estado esa es mi principal preocupación respecto a esta reforma la segunda preocupación tiene que ver con esta generosa entrega de soberanía al capital extranjero y déjenme explicar un poco más una de las consecuencias más graves que vemos de esta reforma este artículo es que no hay limitaciones explícitas para el capital extranjero quienes diseñaron esta reforma encontraron esta fórmula mágica de sin vender un solo tornillo lograr privatizar y extranjerizar el petróleo con artilugios como los contratos y déjenme dar lectura y aprovechar esta oportunidad para lectura a una un pasaje de los apuntes del general Lázaro Cárdenas en el tomo número cuarto que va del 67 al 70 este es un pasaje de 1969 del 19 de abril en el que decía el gobernador del estado de Nueva York Nelson Rockefeller visitará México y otros países latinoamericanos en misión encomendada por el presidente Nixon será una visita comillas del general Lázaro Cárdenas de buena voluntad con propósito de mayor intercambio comercial afirmar mejores relatos entrecomillado también del general y sigues diciendo sobre todo el representante y el representado han de querer afirmar mayores inversiones de capital norteamericano en nuestro país para asegurar su hegemonía política a la que México debe de oponerse el año 1953 dice el general Cárdenas anoté que bien que la experiencia pasada nos ponga alerta reflexionando sobre las graves consecuencias que puede registrar el país si se abren de nuevo las puertas a las inversiones extranjeras sin la previa renuncia de los inversionistas a su nacionalidad de origen como lo señala la constitución quizá el general nos está mandando un mensaje desde 1953 para que por lo menos incluyamos esa solicitud que los nuevos dueños de las empresas públicas mexicanas por lo menos se nacionalicen mexicanos y tengamos ese sueño y esa ilusión pero ya lo hacemos con el fútbol nacionalizamos extranjeros para pensar que somos muy buenos quizá lo podemos hacer también con el petróleo porque no se está poniendo ninguna limitación a la inversión extranjera eso lo tenemos nosotros que reiterar y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario no lo ha pedido la nación no fue una oferta de campaña no fue una oferta de política pública y sin embargo es la realidad que se está aprobando mucho le agradeceré senador presidente que pueda dar lectura a la respuesta de la secretaría de gobernación para que todos en el pleno podamos enterarnos que nos dijeron ante esta solicitud de cadena nacional para que los mexicanos se enteraran de uno de los debates más importantes del inicio del siglo XXI y de uno de los debates que más efectos tendrá en los mexicanos del futuro es cuanto muchas gracias gracias senador cuando se termine este trámite de votación del artículo 27 tiene el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya del PRD para presentar ah perdón 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 consulte a la secretaría a la asamblea en votación económica si es de aceptarse a discusión la reserva presentada por el senador Zoe Robled consulto a la asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo levantando su mano quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo levantando su mano no se admite presidente tiene luz a la tribuna el senador Benjamín Robles para presentar reserva del artículo 27 hasta por cinco minutos por favor senador muchas gracias senadoras senadores el artículo 27 constitucional representa el eje fundamental en el que se cimienta la soberanía nacional en él el constituyente de 1917 reflejó un proyecto de nación y sentó las bases para su consecución en el párrafo cuarto de este artículo señala con precisión que corresponde a la nación el dominio directo de varios recursos entre ellos desde luego el petróleo no obstante ello la reforma constitucional que plantea el ejecutivo federal apoyada por sus aliados aquí en el senado y enarbolando falazmente la bandera del general Lázaro Cárdenas no solamente es privatizadora como se ha estado insistiendo sino que además constituye la puerta de entrada a empresas extranjeras que capitalistas por excelencia pretenden venir a hacer negocio con el único fin de llenarse los bolsillos sin importarles el desarrollo de nuestro país y mucho menos el bienestar del pueblo mexicano por ese motivo se prohibieron las concesiones a particulares para la explotación del petróleo quedando reservada esta actividad directamente a la nación el propósito fue precisamente excluir a los intereses privados de las explotaciones del petróleo en favor de los mexicanos la reforma al artículo 27 constitucional que hoy se propone es tan trascendental por lo que propone eliminar del texto vigente como por lo que propone adicionar por ejemplo la prohibición de otorgar contratos a particulares en materia de hidrocarburos la obligación del estado para generar conducir transformar y abastecer energía para la prestación del servicio público y la facultad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales que se requieren para la prestación del servicio público esto compañeras y compañeros por supuesto que significa una vulneración a la soberanía energética fíjense fíjense ustedes la barbaridad que se propone con esta reforma al eliminar la prohibición a la celebración de contratos le estarían con particulares se le estarían otorgando el más amplio margen al legislador ordinario para establecer las actividades en que podrían participar contratistas sin conservar ninguna restricción constitucional en cuanto a los efectos del contrato de igual forma se otorgaría manga ancha al ejecutivo federal para determinar mediante disposiciones administrativas y reglamentarias los alcances de tales contratos así como para celebrarlos están a punto senadoras y senadores de cometer la mayor irresponsabilidad de la que se tenga registro en la historia legislativa reciente de nuestro país este atraco que delinean en el artículo 27 queda redondeado para que no quede duda más aún ahora con la canallada del adendum en el transitorio cuarto donde ya sin ambajes criminalmente le estipulan que las modalidades de contratación podrán ser de servicios de utilidad o producción compartida o de licencia para llevar a cabo por cuenta de la nación la actividad de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos líquidos o gaseosos incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del estado con particulares ¿está esto o no está en el dictamen? le pregunto a los senadores que han venido a esta tribuna a defender este atraco a la nación claro que está por eso he dicho y lo seguiré haciendo que no es correcto mentirle a la gente lo que se busca con esta reforma constitucional es legalizar la ilegalidad prevaleciente toda vez que las grandes transnacionales demandan seguridad jurídica exigen y ustedes lo están acatando un marco regulatorio que no ponga en duda los derechos que adquirirían a través de los contratos que firmarán con el gobierno mexicano por lo tanto mi propuesta es que se desechen las modificaciones y adiciones propuestas en este dictamen al artículo 27 constitucional es cuanto senador presidente gracias senador pido a la secretaria consulte a la asamblea en votación económica si es aceptarse a discusión la reserva presenta al artículo 27 por el senador robles consulta la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente tiene el uso de la tribuna el senador Adán Augusto López Hernández con su permiso señor presidente la mutilación que hoy se hace del artículo 27 constitucional pues ya no queda ninguna duda que es renegar la historia nacional es entregar las riquezas de la nación significa vulnerar la soberanía nacional y también significa dejar a un estado prácticamente a la deriva el precepto constitucional que hoy se modifica es uno de los pilares que se obtiene el pacto social del país y aunque aparentemente aquí se piense que ya terminó el asunto de la reforma energética en lo que el senado se refiere y se festine la aprobación en lo general he de decirles que ahí afuera en la calle continúa la inconformidad social manifestándose y más que los que sean senador preciado los que sean se merecen su respeto porque esos no son vendepatrias y traidores como usted venga y debata no tenga miedo cobarde ven más que hablar del artículo 27 constitucional habría que analizar a fondo todo lo que esta reforma implica y hay algo de lo que a lo mejor no hemos hablado mucho o ha pasado inadvertido es el transitorio segundo dice literalmente los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos las dependencias y entidades de la administración pública federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley dicen que cuando los políticos escriben o pronuncian que están defendiendo un derecho en realidad van a terminar con él es como hablar con miel en los labios y ponzoña en el corazón es indudable que este artículo lleva encaminada la liquidación de los trabajadores petroleros de México ya sabemos por ahí y no es que yo defienda al sindicato petrolero ya sabemos por ahí que ya le cedieron a la reacción los asientos en el consejo de administración pero sepan ustedes que afuera los trabajadores petroleros están preparados para defender su derecho saben ya que se está desmantelando la industria petrolera nacional y la industria eléctrica nacional yo quiero aquí dejar constancia de la intención escondida que hay detrás de esta reforma constitucional en realidad es ya terminar con la materia de trabajo es terminar de sustituir a la poca mano de obra mexicana que aún queda en las plataformas hay un dato que es espeluznante el 42% de la mano de obra que está trabajando hoy en los pozos petroleros del país es ya extranjera lo decíamos aquí es venezolanos colombianos chinos brasileños y yo creo que lo menos que se merecen los trabajadores mexicanos los trabajadores petroleros mexicanos de confianza o sindicalizados es que este senado de la república les ratifique su apoyo por su atención muchas gracias gracias senador gracias por respetar el tiempo